ahí está nuestra gallinita hermosa hola amigos hoy estamos en un nuevo para el canal y puedes anunciarle que volvimos con el grupo de whatsapp había un grupo antiguo que no se utilizaba mucho pero ahora volvemos al grupo de whatsapp ya hay personas integradas y puedes saber quiénes más se van a integrar a este al grupo mientras tanto informarles que hoy nuestra vainita ya de haber repuesto un huevito más el día de acabar su comida como ustedes están viendo así que vámonos vámonos primero saluda en nuestra gallina de piel que si eres nuevo por aquí suscríbete no suscribirte al canal que aquí aprendemos varias cosas no ya también voy a hablar de los medicamentos y remedios de las gallinas porque ya había personas que me están pidiendo pero en este vídeo quiero enseñarles vamos por acá y ya está tres huevos amigos tres huevitos voy a cambiarle de nido no me gusta este nido no sé cómo ella misma la gallinita propia ha hecho su nido esos huevitos ahí está de tres huevitos se recuerdan que ayer había dos huevos dos 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 el único problema es que aquí aquí estas este esos huevitos no son fértiles pero lo bueno es que si nuestra gallinita que está por acá vamos a nuestra gallinita vamos a nuestra gallinita por acá que está que si nuestra gallinita se llegue a sentar o sacar pollitos tenemos huevos fértiles arriba no arriba están los huevos fértiles y podemos aprovechar fácilmente en cambiarlo de huevos y pues que esta gallinita que ustedes están viendo acá se siente no allí está esta es una gallinita ya casi de seis meses de edad ya van esos tres huevos será con esos tres huevos será su octavo huevo su noveno huevo no digo eso porque ya se recuerdan cuando estaban todas las gallinas acá en el primer piso ya empezaba a poner huevo no esta es la primera gallina que nos ha sorprendido no con poner huevo primero ahora ya en la actualidad también pone la otra gallina del experimento que es de huevos verdes por el momento la gallinita no quiere subir arriba yo les hice subir a todas las gallinas a todas a todas las gallinas les hice subir arriba qué es lo que pasa esta gallinita que se acaba de desaparecer en las sombras de ahí pues se bajaba ya voy dos veces que le hice subir es como que prefiere estar sola amigos sola y pues aquí no y también amigos en mencionarles que la cámara con que grabamos se está volviendo a mal lograr había un tiempo donde se había mal logrado y pues está volviendo a mal lograr y a ver si ustedes nos apoyan con un anuncio y llegamos no a la meta para comprarnos una cámara netamente para grabar el vídeo yo les mencioné hace tiempo espero a ver si logramos no este año nada más apoyándonos con un anuncio y pues suscriban